Perfecto, vamos a conversar con nuestra entrevistada, queremos saludar a la economista Yolanda Gaete, gerente general de la empresa Emaseo. Mi querida economista, un gusto poder saludarle y tenerla acá en trompas de falopio, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, buenos días a todos. Muchísimas gracias, mi querida economista. Usted nos va a hablar sobre un tema puntual que son las contrataciones temporales que está haciendo Emaseo durante esta emergencia. Bueno, Emaseo como producto de su actividad y además por ser una empresa con una importante cantidad de personal, somos más de 1.600 personas, muchas de ellas viven en los barrios donde mayor el nivel de contagios que registran en la ciudad. Tiene también un importante número de trabajadores contagiados y otro número importante de personas en cuarentena. Estamos hablando de un poco más de 50 contagiados y 150 personas dentro del cerco epidemiológico. Es decir, que significa eso que son personas que no están contagiadas, por lo menos que no dieron positivo. Sin embargo, tienen que estar aisladas por 14 días, tal cual establecen los procedimientos de las autoridades nacionales. En virtud de ello, nos vemos obligados a hacer incorporación provisional o temporal de personas que vayan sufriendo las actividades que estaban a cargo de las personas que están positivas o que están en cuarentena. Entonces, hemos establecido primeramente una necesidad de 50 personas, luego de ello vamos a ir evaluando conformidad con el crecimiento de contagiados y el tipo de personas que se contagien, porque tenemos nosotros conductores, conductores especializados, además de este tipo de maquinaria, tenemos ayudantes de recolección, tenemos gente de barrido personal en desinfección y hace una serie de personal que tienen una actividad específica. Mi querida Yolanda, una preguntita. Me parece que, como ustedes dicen, realmente hay muchos de los conductores, no son solamente los que recogen la basura. Porque yo tenía en mi cabeza que hay que un poquito instruir a la ciudadanía de cómo tenemos que enviar los paquetes de basura, las bolsas de basura, lo más esterilizadas dentro de lo que se puede, para evitar que la gente de Maceo, la que recoge la basura, se vaya a contagiar. Sí, más allá de que nosotros creemos que las personas se contagiarán fuera de la empresa, los casos iniciales, sin embargo, esto no significa que como ciudadanos no tengamos todos los cuidados que sean necesarios para evitar que el contagio se haga mucho más masivo. Recordemos que en algún momento probablemente muchas de nosotros vamos a estar contagiados, pero lo que necesitamos es disminuir el crecimiento de contagio para no saturar el sistema de salud. Entonces, lo que debemos hacer como ciudadanos responsables, primero es que la basura esté en puntas de mayor espesor, que sean creyadas fundamentalmente, que las saquemos dentro de los horarios y dentro de las frecuencias establecidas. Siempre cuando yo escucho, salgo en medios, las personas me dicen que salen temprano, que tienen actividades laborales que les obliga a salir a las 5, 6, 7 de la mañana, que cada recolector pasa a las 12 del día, pero este rato, este escenario no existe. La mayoría de las personas que están dentro de sus hogares pueden estar atentas del paso del recolector o, por último, sacarla una hora antes, pero no entiendo las razones por las cuales seguimos sacando la basura el día anterior o 4 o 5 horas antes del paso del recolector, que promocan eso, que los animales que están en la calle rompan las fundas, se les perdigue la basura en el espacio público. Dentro de esas fundas hay mascarillas, seguramente hay guantes o hay elementos que han estado en contacto con contagiados, asintomáticos o sintomáticos, entonces se produce un riesgo de contagio para nuestro personal. Entonces, esta es la primera, insisto, la primera recomendación. En este momento todos debemos pensar o imaginarnos que somos portadores, asintomáticos, con qué propósito, con el propósito de poner nuestros residuos, es decir, nuestras mascarillas, nuestros guantes, cualquier servilleta que nos llevamos con la boca, las debemos poner en una funda sellada y recién sacarlos luego de tres días. De esta manera, si somos asintomáticos ya en tres días, realmente el poder de contagio del virus ya no es tan potente y con eso se minimiza la posibilidad de contagiar a las personas que están en la calle o a nuestros trabajadores. Un tema que preocupa y que evidencia la mala conducta, la mala fe o la inconsciencia de las personas, que es que las personas que están haciendo de manera ilegal o fuera de cualquier norma, la reciclaje en las fundas que están en los contenedores o en el espacio público, están sacando las mascarillas desechadas, limpiándolas y revendiéndolas. ¿Qué tenemos que hacer cada día? Cada ciudadano destruya su mascarilla y luego solo ahí puede depositarla en los residuos, porque cada vez al contrario estamos socialmente aumentando, por lo menos no estamos conscientes de lo que está sucediendo y mañana o pasado podemos tener un incremento importante de los contagios. Finalmente, de ser posible, tengamos una de esas botellitas que parten el líquido que utilizamos normalmente para tareas domésticas, pongámosles agua, jabón o alcohol, lo que tengamos a mano y rociemos las puntas, de tal manera que podamos aún más disminuir la posibilidad de contagio. Si sumamos todas esas actividades, realmente vamos a lograr que las personas contagiadas sean básicamente ninguna. Mi querida Yolanda, buenas tardes, les saluda. Acotando a lo que nos ha comentado en este momento, entiendo que ustedes ya están haciendo pruebas al personal de Maceo en estas contrataciones para precisamente precautelar el bienestar de todos quienes participan en esta actividad. ¿Qué hay de los recicladores? Las personas que antes de esta crisis en realidad eran su medio de sustento y de familias completas. ¿Ellos podrían sumarse a esta actividad de Maceo o aún no? Bueno, realmente el examen no es para las personas que entran, sino para las personas de primera línea han estado en los cercos epidemiológicos y deben incorporarse a la empresa a sus actividades normales. En este momento se realizaron ya las primeras pruebas. Estas son las pruebas iniciales o primeras que ha hecho la Secretaría de Salud con las importaciones de las pruebas PCR que hicieron, tal cual el compromiso del señor alcalde y el secretario de Salud nos han iniciado toda esta tarea con los trabajadores de Maceo considerando la vulnerabilidad de nuestro servicio y de las personas que trabajan en la empresa. La tarea se va a continuar en los próximos días con la coordinación a la responsabilidad de la Secretaría de Salud y vamos a avanzar con todo el personal que está en cuarentena y con el personal que está operativo a fin de evitar mayores contagios. Las personas que se incorporan o que han sido seleccionadas luego de una evaluación física van a tener ellos que traer las pruebas porque no podemos esperar que el personal de salud del municipio haga las pruebas porque nosotros necesitamos incorporaciones inmediatas. Economista, ¿no llega? Perdón, el tema del personal de recicladores, a ver, recuérdense que el personal de recicladores de base son autorizados por la municipalidad, por la Secretaría de Salud, por la Secretaría de Agrientes son personas que no dependen o no son empleados o trabajadores del municipio. En esa medida no fueron autorizados a trabajar durante la pandemia. Lo que nosotros hemos solicitado a las personas, a la ciudadanía de equipo es mantener esos residuos dentro de sus hogares, terminada la crisis, nosotros recolectaremos los residuos justamente con los recicladores de base de tal manera que eso de alguna manera le permita equilibrar toda la pérdida económica que han tenido durante esta época. Nosotros nos estamos organizando de manera conjunta, coordinada, a la Secretaría de Agrientes y tenemos el apoyo de fundaciones de sectores privados para poder actuar de manera inmediata y que los recicladores de base realmente puedan tener una activación inmediata de sus actividades. Economista, nos llega un mensaje de una oyente que nos dice, trompitas, un saludo a un familiar directo, trabaja en Emaseo. Por favor, una solicitud de parte de ellos es que se fumigue o limpie dentro de las instalaciones, en las duchas principalmente, ya que en este lugar es donde se tiene contacto más cercano. Por favor, nos dice el mensaje. La pregunta es, ¿se están haciendo este tipo de fumigaciones en las instalaciones de la empresa? ¿Qué se puede responder al respecto? Obviamente, yo creo que hay una desinformación general de algunas personas que están realmente tratando de desacreditar la cuestión que estamos haciendo. Nosotros hacemos una desinfección permanente en cada turno, tanto en las instalaciones nuestras como en los vehículos, desde mañana, de tarde, de noche y en la madrugada. Tenemos constancia, felizmente. Yo he pedido, a partir de estos comentarios que se están haciendo en redes o en medios públicos, he pedido que se haga una constancia de absolutamente cada actividad que nosotros realizamos en las instalaciones, de tal manera que estamos absolutamente tranquilos de nuestras actuaciones y de la responsabilidad que tenemos frente a los trabajadores. Mi querida economista Yolanda Gaete, que nos ha acompañado aquí y nos ha dado información muy valiosa para el público, para que sepamos cómo manejar nosotros nuestros desechos y también para estar informadas de lo que está sucediendo con los empleados de Maceo. Muchísimas gracias, mi querida Yolanda, por compartir toda esta información con nosotros. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Eso es, y hacemos un corte en este momento. Momento. Momento.